Bueno, en 15 minutos ya está, nos vamos. Ya tenés todo, pasaron 15 minutos nada más. Nos vamos, lo repetimos ahora. Es un atajo nada más esto, es un atajo, es un adelanto. Es la tapa, por eso vamos de un lugar a otro con lo que está pasando. Reiteramos como información de servicio, la línea C del Subterráneo también en Constitución se suma por todo lo que es el hall por esta amenaza de bomba. Afortunadamente es falsa la amenaza, pero el operativo policial tiene que continuar y por eso todas las líneas del ferrocarril Roca, desde Constitución, el ramal Retiro, con también ese principio de incendio en Retiro, lo que nos comentaba recién nuestro compañero Claudio Melito, hace que sea un regreso complicado. En tiempo estamos bien, la temperatura es óptima, pero ahora actualizamos más información con lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, pero con repercusiones. En el Congreso, como ustedes saben, en la Comisión de Defensa del Consumidor, estaremos con repercusiones en los próximos minutos, se trata la ley de góndolas. Con tres proyectos, pero también están los precios esenciales. Y queremos ver, desde la mirada de Miguel Calvete, que es el titular, presidente del Instituto de Estudio de Consumo y Masivo, cuál es este primer análisis que se hace, cuál es su posición también sobre la ley de góndolas. Miguel Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina, los saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, precios esenciales. Segundo día. ¿Están? ¿No están? ¿Tienen tiempo los supermercados para que aparezcan? Recién cuando estén las multas se va a poner en práctica a pleno. ¿Cuál es su relevamiento y su análisis en el segundo día? Bueno, en principio, esta semana, los supermercados, las industrias se iban a entregar a distribuidores y a los supermercados los stocks de los que se habían comprometido estas 16 empresas. De momento, todavía hay muchos faltantes, según los distintos relevamientos. Ahora, bueno, tendremos que esperar, por lo menos esta semana, que es el plazo que puso el gobierno y pusieron las industrias como para ver estos productos en las góndolas. Fundamentalmente, los anuncios del gobierno, bueno, esto convengamos que no es la solución a la inflación. Sabemos que no es el plan Marshall. Esto es algo que es algo paliativo a la problemática de la inflación. Y en función de esto, creo que no hay que generar sobreexpectativas. Esperemos que se pueda cumplir. Va a depender exclusivamente de la volatilidad del dólar y de la volatilidad del precio de las energías, los combustibles, porque la distribución y la logística dependen de eso. O sea que tenemos que, bueno, son pocos productos, son 64 productos, no son demasiados. O sea que bien pueden hacer un esfuerzo estas grandes compañías. Estas 16 compañías tienen prácticamente un 40% de manejo de la góndola en las grandes cadenas de supermercados. Son 2.500 puntos de venta. Hoy se mejoró con la señalización, Miguel, que no solo estaban los precios cuidados, sino con el color verde, o por lo menos hay algunos informes que así hablan, del color verde que marca los precios esenciales. ¿Es así? ¿Lo notó o no? Bueno, en algunos, nosotros hemos hecho algunas recorridas, el Instituto de Estudios de Paz y Más Ovasivo, no lo hemos notado. En algunos lugares estaban, en otros no. Ok. Se ve que esta semana es un proceso permanente de cambio para ponerse a tiro con esta cuerda. Claro. Se está tratando en este momento, Calvete, en el Congreso de la Nación, tres proyectos bastante similares en varios puntos. Ley de góndolas, lo que se trata de definir cuánto es el porcentaje, ¿no? Para que no haya monopolio, tiene que haber para que las diferentes marcas estén en las góndolas. ¿Cuál es su posición sobre estos proyectos? Bueno, fundamentalmente el tema de la ley de góndolas, un proyecto que ya se viene trabajando hace más de cuatro años. Nosotros, desde la Confederación de Comercio y Servicios, ya lo habíamos planteado a distintas organizaciones sociales, a la doctora Carrió también, Massa en su momento presentó otro. Yo no creo que prospere. No creo que prospere, ¿por qué? Porque el presidente ha lanzado un decreto de necesidad de urgencia, ese DNU, hay que darle una lectura, y esa lectura me entiendo que es para darles a las grandes compañías alguna suerte de contraprestación en función de este acuerdo o congelamiento de precios. ¿Por qué? Porque las grandes perjudicadas, entre comillas, porque ya tienen posicionamiento en el mercado, son estas 35 grandes compañías multinacionales, dos de ellas de origen nacional. Por eso, yo creo que esto, dudo que el día de mañana se trate. Sí. Aunque ahora, por lo menos, está en comisión estos tres proyectos. Está en comisión, pero la verdad soy bastante escéptico en creer que esto mañana se trate. Calvete, de acá a las elecciones, ¿cree usted que estos precios esenciales se van a mantener? Por lo menos es el compromiso del gobierno. Pero muchos empresarios, al término de la región, dicen, sí, se mantienen siempre y cuando sigan estas variables. ¿Seguirán así o no? Bueno, usted lo dijo. La respuesta me la acaba de hacer. Tienen que seguir estas variables. Si las variables se mantienen... De hecho, la principal medida que se tomó, la tomó el Banco Central, fijando en la banda superior a 51 pesos por dólar, que eso da cierto grado de previsibilidad, por un lado, pero por otro lado también le dio a la industria 15 días, la primera quincena de abril, para reposicionar sus precios. Y de hecho hubo incrementos muy fuertes en esta primera quincena. Bueno, habrá que seguir, habrá que monitorear y la fecha clave será el próximo lunes, ¿no? Cuando ya, si no cumplen, según anunció el gobierno, no están en las góndolas, no están bien señalizados, no están los productos, llegarán las multas con esta ley de lealtad comercial, ¿no? Que también es decreto. Esperemos que sí. Y si se aplica la ley, también que se aplique de manera expérita, ¿no? Que no entren en un laberinto administrativo que después nunca se terminen de ejecutar. Empiezan en un entramado judicial y administrativo que nunca se ejecutan, ¿no? Calvete, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y reiteramos, continúa el debate, estaremos en vivo en los próximos minutos, también en la Comisión de Defensa del Consumidor. Hay tres proyectos bastante parecidos en los diferentes puntos. El primero fue el que propuso. Recuerden ustedes cuando estuvo acá en el piso Víctor Fera, el titular de Maxi Consumo, que luego también Juan Grabois tomó ese proyecto, hizo algunas modificaciones, pero más que nada adecuarlo a proyecto legislativo. Ingresó también a uno de la diputada nacional, Elisa Carrió. Atención que hay intención también en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal y varios de sus legisladores de que sea este proyecto tratado en la legislatura provincial. Si uno repasa la ley de góndolas en el país, también de la Unión Cívica Radical hay un proyecto en la provincia de Santa Cruz, pero lo que avanza es una ley nacional en el Congreso de la Nación y esta fue la mirada, por lo menos, de Miguel Calvete, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo.